Un feliz 5 de mayo a todas las personas que me dieron a ganar tanto dinero en el pasado por irles a tocar a sus fiestas, ahora pues estoy solo como un perro, pero un perro contento miren nomas, me voy a desaparecer ahorita, el 5 de mayo a toda la gente, ok, ahí estamos a la usada, que toda mi familia tengan un sustento, un platito de comida de sustento a toda mi familia, a todos los amigos, a todos mis animalitos, que ya no están, a todos un sustento, bye bye, este es un 2024, si ya no estamos para el otro, para el 2025, pues ya Dios dirá, bueno, saludos a todos, adiós, bye 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 Gracias.